El área operativa Atención Norte Infantil informa que ayer en la jornada de ayer ha ingresado un menor de edad, un recién nacidito, al materno infantil. Y queríamos saber fundamentalmente su estado de salud. El doctor Mario del Barco está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, doctorazo. Un gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y usted? Bueno, bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo. Doctorazo, para preguntarle fundamentalmente del estado de salud de esta criatura que ingresó al materno infantil. Bueno, sí. El bebé, como dimos en el parte médico de ayer, es un bebé de sexo masculino con 2,910 gramos. Se estima una edad gestacional a término. Fue encontrado en el barrio Palermo, alertado por una vecina. Y el bebé ahora, clínicamente, está mejor. Ya recuperó la temperatura porque estaba muy hipotérmico. Y tenemos que continuar algunas observaciones para saber si no tuvo algún otro tipo de injuria. Claro. Claro. ¿Recién nacido, doctor? Un recién nacido, sí. ¿Qué le genera esto a usted? ¿Cómo? ¿Qué le genera a usted personalmente esta situación? Ah, bueno, mire. Ya ha vivido mucho esto usted, o sea, le conoce de las buenas. Y hace 45, imagínense, hace 45 años que estoy en esto. Lo sé, doctor. Así que, sí, por allí aparece una vez al año o dos veces al año, tenemos el abandono de un bebé en la vía pública, bajo distintas circunstancias. Hemos tenido casos muy llamativos, espeluznantes y reprobables desde todo punto de vista. Pero nos pasa, nos pasa. A nosotros lo que nos genera es mucha impotencia, pero no podemos ponernos en jueces. No, no, por supuesto. Porque tampoco podemos saber cuál ha sido la razón, bajo qué circunstancias, desconocemos todo. El Belsamec nos trajo este bebé, este bebé es uno hipotérmico, 32 grados. Yo fui informado desde la unidad y ahora ya recuperó la temperatura, pero tenemos que mirar, porque así como nacen por vía vaginal los bebés, si bien pueden tener alguna consecuencia durante el nacimiento, entonces tenemos que observarlo y controlarlo. Sabemos, sé por informaciones, aunque yo no he tomado contacto todavía con la madre, de que la madre ya está en el hospital y que está aparentemente en el segundo piso. Pero que nosotros, como el bebito ya está bajo la protección de la justicia, nosotros tenemos que esperar los oficios y la intervención de la justicia para eventualmente enfrentar a la mamá con el bebé. Y esto lo tenemos que hacer. Es decir, está en manos de la justicia. Nosotros ahora somos simplemente unos privilegiados de controlar este bebito que, por supuesto, que ahora, por suerte, no tiene muchas cosas. Está bien. Por lo general, viste que las enfermeras se encanían tanto, hasta nombre le ponen. Pero bueno, llegó la mamá, que no se sabe nada todavía de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nosotros somos de dar cariño en cuotas, porque los médicos y los enfermeros en los servicios públicos damos cariños en cuotas, pero nunca podemos reemplazar la mamá y el papá, que son centrales en esto. Ojalá Dios quiera que todo esto se normalice, se aclare y su bebé pueda estar en brazos de su mamá. Y si esto es competencia de la justicia, determinar que sea así, sería muy bueno. Porque para todo niño, el ser irreemplazable es la madre. Perfecto. El bebé, entonces, perfecto. Se encuentra bien. Se encuentra bien. Doctorazo, el gusto de haber hablado con vos, como siempre. No, faltaba más. Gracias a ustedes. Te mando un cariño. Hasta luego.